Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, es así. En particular lo que han sido, lo que son los comedores, merenderos, copas de leche, desde el día cero que se conocieron los casos. Y te acordás que primero una, no cuando se definió la cuarentena para todos, sino unos días antes que se había definido no ir a trabajar. Bueno, los comedores pedimos quedar exceptuados de esa situación para poder seguir trabajando. Tenemos desde siempre la consigna de que el hambre no espera, así que sabemos la situación de los lugares donde están nuestros comedores, barrio, no sé, de San Lorenzo, acá en el Triángulo, barrio Aredes, bueno, y copas de leche y merenderos distribuidos por otros barrios del Libertador. Así que nos hemos puesto en la tarea de hablar con las compañeras, tomar las precauciones de salubridad que nos exigen de parte del Ministerio y continuar con el trabajo. Tal es así que, bueno, tanto los comedores como las copas de leche y merenderos seguimos activos. Está bien. Contame de qué manera trabajan, digamos, están entregando como viandas. Sí, la modalidad ha sido esa para tratar de minimizar el contacto entre las personas que van a los comedores, que en algunos casos son muchísimas. Por ejemplo, en el comedor de Nora, Córdoba, hablamos más de 300 niños que van, son 309 becados y, bueno, muchas veces asisten muchos más. Así que para minimizar el contacto hemos suspendido la comida en el lugar. Se cocina para la misma cantidad, las compañeras tienen las precauciones que hay que tener, pero la modalidad de entrega de la comida es la de vianda. La gente va, deja la bolsa con los tapes, las ollitas, haciendo fila y después vienen y retiran. Se sirve y retira. Entonces se minimiza a un breve periodo de tiempo, unos cuantos segundos nada más, entre que se le entrega la bolsa con la comida y se retiran. Por supuesto, tomando las precauciones de hacer la fila, un metro de distancia como mínimo y teniendo las condiciones de higiene que piden, bueno, en base a esta emergencia. ¿Cómo hacen con los insumos? ¿Cómo los consiguen? ¿Cómo están? ¿Siempre han tenido problemas en los últimos años con respecto a la remesa? Sí, 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 bueno, los problemas en parte continúan. En el caso de lo que es la beca de los comedores, desde hace un mes, un mes de marzo sería, se ha empezado a incrementar el monto que llega, se ha duplicado, era de 6,85. Ahora hablamos del doble de eso, 13 pesos con 40, creo que es una cosa así, o 13 pesos con 70. Pero hemos tenido dificultad igualmente en conseguir la mercadería. Más que nada la verdura. Las compañeras han ido a comprar verdura y viste que hay una especie de medición de los verduleros para venderte. No te quieren vender más que por kilo y nosotros necesitamos comprar en cantidad, en bolsas, en atados, porque se cocina para muchos chicos, así que bueno, eso ha sido una dificultad que la estamos superando de a poco. Primero, tácticamente, tenían que ir compañera tras compañera a comprar para poder hacer el monto diario necesario de verduras para cocinar para tantos chicos, hasta que bueno, hemos ido encontrando por ahí algunos conocidos. Además, se necesita factura, no se puede comprar en negro porque eso se rinde mes a mes. Y con la situación como está ahora, de que la mayoría de los comercios están cerrados, cuesta un poco mantener en pie, los límites horarios son mucho más estrechos, no está costando, pero bueno, estamos saliendo delante igual. La dieta aproximadamente, bueno, ¿tiene algo de verdura, algo de fruta, tratan de equilibrarlo? Sí, siempre, siempre hay un menú que mes a mes se presenta en el ministerio, vos cuando rendís, rendís el monto, la verdura, o lo que hayas comprado, es decir, las facturas originales, y además permanentemente hay un control acerca del menú que se da por mes. Por ejemplo, no podés hacer solamente sopa todos los días, tenés que ir variando. Por ejemplo, ellos te exigen que tantos días a la semana contenga carne en el menú, tantos días a la semana se entregue una fruta, o sea, hay un control en ese sentido que hasta ahora se viene cumpliendo, por eso seguimos con los comedores nuestros abiertos y manteniendo el régimen del control provincial con el subsidio este provincial que son las becas alimentarias. ¿Se ve si hay otras instituciones sociales, como el caso de la CCC, que están trabajando en este sentido? La verdad que no lo sé, no hemos tenido contacto, imaginamos que sí, porque en el decreto del aislamiento social obligatorio quedan exceptuados los comedores, pero también es verdad que hay que hablar con las compañeras, las que trabajan allí. En el caso de la CCC, todos los comedores de la CCC están funcionando, tanto a nivel local como provincial y nacional. Hemos tomado esa determinación como un eje central nacional, tanto comedores como pelecho y merendero. Pero el resto, no sabría decirte, porque sí hemos tenido muchas veces, te repito, que hablar con algunas compañeras que también tienen el temor del contagio, a veces un poco la psicosis y todo eso, entonces hay que ir a una concientización también de las trabajadoras. Y después también porque no podemos acumular mucha gente en los lugares de trabajo, entonces tenemos que dividir los grupos, no más de 5 o 6, dependiendo de la cantidad que haya que cocinar o hacer la merienda, no más de eso, y en muchos casos, que eran más las que trabajaban, tenemos que ir reprogramando los turnos, bueno, pero sí, de parte nuestra estamos funcionando, el resto, calculo que la mayoría sí estará haciéndolo. José, decime cuántos comedores, me hablabas del de Nora Córdoba, que creo que es el más numeroso, pero cuántos en nuestra ciudad, aproximadamente cuánta gente viene. Tenemos en Libertador cuatro comedores, el de Nora, que es el Divino Niño, tenemos acá en el Triángulo Santa Rosa de Lima, otro en el Triángulo que es de Elba Méndez, que son niños de la calle, y el comedor del Aredes, que es Niños Felices, Rincón Feliz, perdón. En total hablamos de 309 en uno, 120 en otro, 80 en otro, 60 en otro, así que estamos hablando de 500, pasando los 500 chicos becados, de los chicos que están becados, que son niños, hasta 14 años, mujeres embarazadas y abuelos que asisten, y lo que generalmente va de más, siempre se rompe la matrícula de los que están inscriptos, van muchos más, pero inscriptos hablamos de 500, así que nosotros calculamos que 800 personas, entre niños, mamás y abuelos, están asistiendo a nuestros comedores. Solamente te hablo de comedores, lo que es copa de leche y merendero, tenemos 12, en algunos casos son lo mismo, en algunos casos como acá, bueno, son variados, y hablamos de un número similar de chicos que también asisten a tanto las copas de leche como a los merenderos.